Música Un buen inicio de feria, por suerte, bueno, pudimos dar un paso más en estos 7 años de trabajo que estamos teniendo en Sudáfrica y bueno, ya tenemos 4 máquinas vendidas por el primer día que bueno, para nosotros es muy importante, ya tenemos productores que están repitiendo la compra de llenadoras por lo tanto, bueno, habla muy bien del producto nuestro y la verdad que estamos muy contentos ya tenemos más de 60 máquinas trabajando en este país y bueno, y obviamente tenemos una proyección también de incremento en las ventas respecto al año pasado de un 30% y obviamente también ya estamos trabajando en otros países como Kenia, que iniciamos las ventas este año y también Lugeria con también una proyección de ventas para Angola, si Dios quiere, para este año Uno es un productor muy importante que nos compró una máquina de 20 surcos la verdad que estuvo muy contento con el servicio, con la atención que tuvimos nosotros por parte de nuestro distribuidor y también por parte de la empresa porque a través del INTA iniciamos la siembra de campos experimentales es un poco... la idea fue de, digamos, de comparar sistemas de trabajo, sistemas convencionales que bueno, que originariamente tenían y todavía tienen en Sudáfrica con un sistema argentino que realmente es muy exitoso de siembra directa con un paquete tecnológico en el cual la sembradora es un actor principal y la verdad que cuando iniciamos el trabajo, o sea, desde el arranque de la siembra de cultivo tuvimos diferencias en cuanto a calidad de siembra, uniformidad de emergencia y en el rendimiento del cultivo también, o sea que bueno, ya creo que fue un puntapié como para hacer un convenio también con, bueno, con Grain South Africa que es el organizador de la feria, en el cual realmente nos dio de alguna manera la luz verde como para iniciar estos trabajos y la verdad que estamos en el cuarto año y bueno, los resultados realmente han sido muy buenos